Hola a todos, que tal, que tal como estamos, pues nada, aquí ya lo podéis ver, el pack del Super Mario 3D LAN, o 3D LAN, como queréis llamarlo, que viene con la consola Ice White, la Nintendo 3DS, como podéis ver, y nada, está presentadita, y nada, bueno, que quería comentar que esta consola no es para mi, que ya tengo ya dos, o una, bueno, dos con esta, pero que esta no es para mí, esta es para mi sobrino, y nada, que es un regalo de reyes para mi sobrino, y que se la compré para él, se la compré para mi sobrino, porque claro, yo también soy el, aparte de ser mi sobrino, soy el padrino del chaval, y bueno, pues, pues, he dicho, pues nada, se la voy a comprar, porque cada vez que viene a casa, se me lía con la, con la Wii, se me lía con la, con las consolas que tengo, se me lía con la, con la 3DS, con el Mario, con el Mario de la 3DS, se me lía a jugar, mi sobrino también, y bueno, pues he dicho, ¿por qué no?, se la compro y ya está, siendo el padrino, pues, la verdad que el niño se lo merece, pues nada, es la Super Mario 3D Landpack, que viene en color blanco, no la voy a abrir, porque es un regalo, y bueno, está presentada, y bueno, lo típico, que viene con todos los accesorios, el juego, el tema de las cartitas, las tarjetas, el lápiz táctil, y nada, que simplemente quería mostrar este vídeo, porque me hacía ilusión, la verdad, hacer este vídeo de Super Mario 3D Landpack, y ya que lo tenía aquí a mano, pues, como es para un regalo, pues tenía ganas de hacerlo, y he dicho, bueno, pues, ¿por qué no? Pues nada, esta es la presentación de la consola que le voy a regalar a mi sobrino, y nada, espero que cuando la abra, se tenga, es que voy a ver, voy a grabar, es que lo voy a grabar, no lo voy a subir a YouTube, pero lo voy a grabar para, para mis vídeos personales, porque va a ser todo un, va a ser todo un poema, todo un, un drama, o sea, ya la llora, seguro, cuando vea la, la, ya la llora, y vamos, de la ilusión, cuando vea la, la Nintendo 3DS con el, con el Mario, con el Mario 3D Land, pues nada, este ha sido el vídeo de la, del Super Mario 3D Landpack, de la 3DS, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.